Muy buenas, en este vídeo vamos a ver a los 3 mejores campeones que hay en cada línea, así que vamos a ello y primero comenzamos con jungla. En el puesto número 3 pues tenemos a Udyr. Es bastante curioso que todavía esté entre los más fuertes porque en el parche anterior le nerfearon por un lado el Liandry para que le cueste más limpiar los campamentos. Y aún por encima le bajaron el daño a la Q y a la definitiva contra los monstruos de la jungla y le nerfearon la velocidad de movimiento de la E, pero bueno. Como veis está tan roto que ni siquiera se han notado tanto esos cambios. Su build más fuerte pues todavía sigue siendo esta que tenéis aquí, que es comprándote de primeras el Liandry y después objetos que te den mucho aguante. En el puesto 2 está Kha'Zix, que me sorprende mucho que lleve tantísimos meses estando roto, sobre todo en esta temporada cuando Riot le bajó el daño a los objetos legendarios. Perjudicó bastante a algunos asesinos, pero como veis a Kha'Zix no tanto. Lleva roto básicamente desde mayo, desde que Riot le trajo estas mejoras en el daño base de la Q, que le han beneficiado muchísimo para limpiar más rápido los campamentos y obviamente para matar a campeones. Y en el puesto número 1 tenemos a Graves, que lo cierto es que se ha puesto fuertísimo en este parche, sobre todo desde que Riot le bajó bastante el coste de oro a la recaudadora. Ahora mismo pues esta está siendo la build más fuerte de todas, por si queréis probarlo y ver esas galletas que mete, sobre todo en late. Vamos ahora con Top. En el puesto número 3 tenemos a Mordekaiser. Aprovechadlo porque Riot ya anunció que para el próximo parche lo van a nerfear, debido a que ahora mismo está muy fuerte en todas las clasificatorias. Así que bueno, es un buen momento para jugarlo ahora mismo, la verdad. El siguiente es Atrox, que ahora mismo pues también como veis sigue estando en plena forma. A pesar de que Riot implementó cambios para que se jugara más como un luchador en lugar con asesino, como veis pues de poco ha servido. De hecho, esta sigue siendo la build más fuerte que ha tenido todo este año. Y en el puesto número 1 tenemos a Shen que en este parche se ha puesto fuertísimo, así que aprovechad porque Riot ha anunciado también que lo van a nerfear. Buena opción si queréis algo que tenga mucho daño, aguante y sobre todo utilidad, porque como ya sabéis con la definitiva podemos hacer que una teamfight cambie totalmente, sobre todo si se pegan en bot. Al parecer le ha beneficiado bastante que nerfearan la hoja de rearruinado, porque a fin de cuentas los luchadores que se la compren contra él pues van a tener menos daño. Vamos ahora con mid, en el puesto 3 está Ari, buenísima opción si sobre todo te gusta jugar safe en fase de líneas y tener una campeona que tenga muchísima movilidad. Perfecto sobre todo para iniciar una teamfight, atacar a algún campeón enemigo y escapar rápidamente. Otra cosa positiva que tiene es que limpia rápido las oleadas, perfecto sobre todo si te gusta rotar a bot o a top. En el puesto 2 está Syndra, buena opción si os gusta pokear y sobre todo tener alguna campeona que tenga un late muy bestia, como puede ser su caso. En el puesto número 1 creo que la gente no se va a sorprender, porque otra vez vuelve a estar Silas. Tened en cuenta que en los últimos meses lo han estado buffando bastante, y algo que le benefició muchísimo ha sido aumentarle la vida base, lo que le permite jugar mucho más agresivo en fase de líneas. Vamos ahora con los support, en el puesto 3 está Nami, muy buena opción sobre todo si no te gusta mucho romperte la cabeza por así decirlo con algún campeón, debido a que es muy fácil de utilizar a fin de cuentas. Eso sí, no os quedéis simplemente detrás de vuestro compañero aliado spameando la W, también acordaros que podéis pokear y utilizar la Q para de esta forma meterles control de adversario. En el puesto 2 está Poppy, como veis todavía se sigue manteniendo entre los más fuertes. Tened en cuenta que la habían nerfeado aumentándole el enfriamiento de la pasiva, que es con lo que lanzamos el escudo, y le bajaron daño a la E. Pero bueno, si la combináis con lluvia de cuchillas y también con tonada sanguina vais a ver que tiene una burrada de daño. Y en el puesto número 1 tenemos a Lulu, buenísima opción sobre todo si vuestro tirador va con velocidad de ataque, como puede ser una Jinx, Bain o Kogmao. He visto mucha gente que juega Jinx con Lulu, y lo cierto es que no es muy buena combinación, que digamos. Con Jinx va bastante bien campeones que puedan meter controles de adversario, como puede ser un Autilus. Vamos ahora con los tiradores, en el puesto 3, como no, tenemos a Caitlyn. Es algo curioso porque se pone un poquito débil en un parche y Riot rápidamente le trae mejoras para que vuelva al meta por lo más alto. Está bien si os gusta jugar agresivo en fase de líneas. Eso sí, mucho cuidado si vais contra algún Blitzcrank, Tress, Nautilus y ese tipo de campeones, porque tiene buen daño, pero también muy poquito aguante. En el puesto 2 ahora mismo se encuentra Ashe, de hecho bueno, también lleva varios meses estando entre las más fuertes. Algo que básicamente rompe a la campeona es la pasiva, porque en cuanto te mete un ataque básico, de ahí ya no te escapas. Y en el puesto número 1 tenemos a Corki, que Riot directamente en este parche lo ha roto, de hecho ya han anunciado que lo tienen que nerfear para el próximo. En este parche lo que le hicieron fue básicamente aumentarle un 5% el daño verdadero de la pasiva, subirle el daño a la W y también a la propia definitiva. Y como veis, son mejoras, especialmente la pasiva, que rompieron al campeón. Así que nada, aprovechad antes de que Riot otra vez lo vuelva a nerfear, porque a fin de cuentas Corki en el meta es algo muy extraño. Gracias.